El amigo fiel, el amigo Jesús Solo vi, no me dejes solo en el camino Ayúdame hasta llegar a la meta final Divino compañero Pero del camino Tu presencia siento yo Al transitar Y me ha disipado Toda sombra Ya tengo yo La luz divina de su amor Quédate Señor Se hace tarde Yo te ofrezco el corazón Para gozar Hacia tu morada Efermamente Acéptalo Acéptalo Mi salvador Señor Gracias por ese privilegio Gracias por ese primer volumen Yo te ofrezco el corazón La sombra La sombra De la noche Se aproxima Y en ella El tentador Acechará No me dejes solo No me dejes solo En el camino Ayúdame 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 Hasta llegar Quédate Señor Quédate Señor Se hace tarde Yo te ofrezco el corazón Yo te ofrezco el corazón Para gozar Hazla Tu morada Ayúdame Ayúdame Termamente Acéptalo 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 Mi salvador Señor Bendice A en mis producciones Mejías Bills Estamos adorando Con todo el corazón Con nuestro hermano Manuel Aleluya Con nuestro hermano Manuel